El Grupo de Coordinación Michoacán activó un protocolo de alerta, seguridad y retenes de revisión en todas las zonas limítrofes con los estados de México, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Colima y Guerrero, en busca de colaborar con el operativo nacional que se lanzó en busca de recapturar al Chapo Guzmán. El gobernador Salvador Jara informó que a través de su cuenta de Twitter que hay un amplio despliegue de fuerzas de seguridad apoyadas por tierra y aire para blindar los límites de Michoacán y están en plena comunicación con la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de Gobernación que encabeza este esfuerzo tras la fuga del líder del cártel de Sinaloa. En los mensajes publicados por el gobernador Salvador Jara Guerrero se puede leer, el gobierno de Michoacán instaló filtros de seguridad y puntos de revisión en carreteras estatales y federales limítrofes. El grupo de coordinación Michoacán se encuentra en alerta y en comunicación permanente con el gobierno de la República y autoridades federales de seguridad. De igual forma se ha estado llevando a cabo sobrevuelos por parte de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán para identificar los puntos a reforzar. La fuga del capo del narcotráfico se dio durante la noche del sábado en un penal que está muy cerca de los límites con Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV.